La bella flor correntina, la diosa de la ribera La cuna del chamamé, la tierra del litoral Una costumbre bailar, se respira alegría Lugar de la armonía, paraíso tropical Concepción es mi pueblito, de la tierra correntina Volver a ti algún día, anhela mi corazón Te dedico esta canción, de esta tierra lejana Pero quizá ya mañana, vengo a verte Concepción Emiliano Abogado y su nuevo impacto Música Recorrer esos lugares, recuerdos de mi infancia Se apagará la nostalgia, cuando me encuentre en ti Te dedico esta canción, como un hijo agradecido A mis familiares y amigos, de mi tierra litoral Concepción es mi pueblito, de la tierra correntina Volver a ti algún día, anhela mi corazón Te dedico esta canción, de esta tierra lejana Pero quizá ya mañana, vengo a verte Concepción Música 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 Música